abarcando el aire de la ciudad con tres mil watts de potencia somos XHBL FM Globo noventa y nueve punto siete transmitimos la más alta calidad y cantidad de música desde el libramiento José de las Fuentes Rodríguez ochocientos cinco colonia primero de mayo código postal veintiséis mil doscientos ochenta ciudad acuña Coahuila FM Globo noventa y nueve punto siete más música que nadie es un concepto de MBS radio una estación del grupo RCG media